Argentina Más Sustentable tiene un mensaje para vos, para los empresarios y es algunos consejos de cómo hacer una gestión de transición energética para que tu empresa sea más sustentable Se busca implementar un plan de acción que identifique y reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero alineado a los planes con los acuerdos de París Te invito a leer la nota completa en la descripción de este video y además a que nos sigas en nuestras redes sociales como Argentina Más Sustentable